De esta manera ingresamos al cuarto y último bloque de nuestro programa Campo Directo. Productos biológicos, desde la investigación en laboratorio al control de calidad en el campo para obtener excelentes resultados. Un informe elaborado con la empresa Síntesis Biológica. Bueno, nosotros en Síntesis Biológica hace muchos años que nos dedicamos al rubro bioinsumos y todos nuestros productos nacen en nuestro laboratorio. Ese laboratorio se dedica principalmente en la búsqueda de cepas o microorganismos, cepas de microorganismos de interés aeronómico, que tengan ciertas características que promuevan el crecimiento de los cultivos o mejoren el crecimiento de los cultivos o se dediquen a algún proceso de biocontrol de algunas enfermedades o patógenos de los mismos. Nosotros, a partir de diversos sustratos, en general son a partir de suelo o de nuestro fertilizante foliar, obtenemos distintos microorganismos, o cepas de ellos, con estas características. A partir de ahí se desencadena un proceso de investigación en el cual vamos evaluando las distintas características de los mismos como tales. Una vez que logramos que tenemos esas características y tenemos ciertos valores, pasamos a una etapa de escalado de estos microorganismos en los cuales los podemos probar, ya bien sea a campo o en el mismo laboratorio en cultivos intensivos. Dentro de nuestro equipo de laboratorio contamos con profesionales y técnicos de distintas ramas, los cuales son los encargados de llevar a cabo las distintas líneas de investigación. Una vez obtenidos los primeros resultados, trasladamos los mismos a ensayos en laboratorio, en sistemas in vivo, y junto con el área técnica escalamos estos mismos ensayos a campo. Básicamente son productos naturales que pueden estar formulados a base de micro o macroorganismos, extractos vegetales, algunos son a base de aminoácidos, pero en línea general son productos naturales que se utilizan para la producción agropecuaria o agroindustrial. Con los cuales las variables son diferentes y muy numerosas a la hora de hacer un ensayo, un seguimiento y mantener esos resultados en el tiempo requieren de una estructura y una forma de trabajo diferencial. No hay que olvidarse que nosotros estamos trabajando con organismos vivos, los cuales afectan muchísimo distintas condiciones, desde las ambientales, desde las condiciones de cada lote, desde la calidad de semilla que estamos utilizando en el caso que sean productos para semilla. Entonces siempre, digamos, la performance es muy buena en todos los ambientes en los que nosotros trabajamos, en lo que es a nivel país, pero siempre hay que tener en cuenta algunas recomendaciones en cuanto a sobre qué lote específico y con qué estamos trabajando, con qué material estamos trabajando. El trabajo siguiente son los relacionados a la calidad. El producto retorna al laboratorio por lotes, el cual se le hacen controles, diversos controles muy exhaustivos acerca del mantenimiento de los resultados buscados inicialmente, mantenidos en la producción y que continúen en el tiempo. Bueno, los resultados la verdad que son más que satisfactorios. En líneas generales siempre tenemos muy buenos resultados. Puede haber condiciones que afecten un poco más la performance de los productos, pero en líneas generales hablamos de incrementos de un 15, un 20% de rendimiento en lo que es extensivos. En algunos casos más, pero tomamos eso como promedio. Y también apuntamos mucho a lo que es calidad de semilla, aumento de beneficio en la calidad de semilla y el tema de control de patógenos, que por supuesto todo repercute en un mayor rinde. Pero, digamos, los productos tienen un muy buen efecto con el tema de control de patógenos, tanto a nivel de raíces como foliarmente. Los controles de calidad son de vital importancia para lograr que el productor reciba un producto de máxima calidad.